Este centro de emergencias es importante porque tiene como principal misión la de aportar seguridad a los ciudadanos y la seguridad es un requisito fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer en plenitud sus derechos y libertades. Pero también ha demostrado su eficacia en momentos muy difíciles. Quiero recordar los atentados de marzo del 2004 o el accidente aéreo de agosto de 2008. En la sala de operaciones de gestión integral de las emergencias se encuentran integrados los bomberos de la Comunidad de Madrid, el SAMUR 112, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid y los agentes forestales. Además de otras 200 personas pertenecientes a otros organismos. Y aquí estamos de forma directa al servicio de las personas y no escatimamos esfuerzos para sumar iniciativas y para estar en la vanguardia tecnológica también. Hay que tener en cuenta que este centro atiende a más de 6 millones de emergencias al año. Hay que tener en cuenta que el tiempo medio de respuesta a las llamadas que recibe es de 8 segundos y que tarda menos de un minuto en movilizar los recursos que sean precisos para resolver las emergencias. El centro da respuesta al teléfono único de emergencias europeo 112 en la Comunidad de Madrid y además integra de manera operativa a la totalidad de los organismos de intervención que operan en nuestra región. Estamos al servicio de todos los madrileños y de todos los españoles. Y hoy, señor, nos honramos enormemente con la visita de vuestra majestad. Muchas gracias. Aplausos